Hola, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, vanitas? Espero que estén bien porque me encuentro excelentemente genial. Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! ¡Hurra! Y pues me presento, mi nombre es Julio pero todos me dicen Pachón. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien, súper contentos, súper alegres, súper emocionados. Y bueno, como siempre lo digo, antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, como hay de saberse también, me gusta mucho el anime. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con series o lo que tenga que ver con este tipo de aspecto. El género friki, para que me entiendan. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer o más bien voy a hacer el tag del otaku. Me gustan las series, me gusta el anime pero no sé si me consideres un otaku como tal o solamente un pequeño conocedor de pequeñas series, de pequeños animes, de pocos mangas. Y bueno, por favor, me gustaría también que me pusieras abajo en los comentarios qué se necesita hacer para ser un gran otaku, porque pues sí, se necesita de muchas cosas más, pues tendría que aprender los yuksus para poder ser un buen otaku. Y bueno, voy a estar respondiendo algunas preguntas que se hace de este tag y pues vamos a ver. Más bien, vamos a comenzar. Y la primera pregunta dice ¿Desde cuándo eres otaku? Ah caray, esta no me la esperaba. Entonces, pues no sé si me considero otaku. Pero yo creo que al hacer este tag, creo que hoy sería mi iniciación de otaku. Entonces sería hoy mi primer día. Y para la respuesta, desde hoy me he vuelto otaku. Pregunta número 2 ¿Leíste un manga? Y bueno, anteriormente, en los anteriores imaginas, yo voy a los imaginas pues comúnmente se hizo, no me acuerdo se hizo como que un pequeño concurso, una pequeña participación habían preguntado sobre una serie, sobre un anime no recuerdo muy bien y mi primer manga así así que me regalaron y que después lo leí fue Lovely Complex. Y desde ahí me gustó muchísimo este manga e incluso cabe mencionar que hace mucho tiempo yo no sabía, yo desconocía que los mangas se leían comúnmente aquí los leemos este, de izquierda a derecha y los mangas se leen de derecha a izquierda. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Vaya la sorpresa cuando lo empecé a leer de izquierda a derecha sabiendo que estaba terminando como el capítulo y cuando digo ¡Qué extraño! Y cuando me di, le pregunté a un amigo y un amigo me dijo se leen de derecha a izquierda y cuando voy volteándolo dije ¡Wow! Es algo muy diferente para mí se me hizo algo muy extraño pero conforme vas agarrando práctica este, se te vuelve más fácil y se te vuelve más como más común poder leerlos y entenderle bien. Número 3 ¿Mi chico anime favorito? Pues bueno yo me iría creo que ya lo mencioné en el antiguo video pero mi chico anime creo, bueno creo que mencionaría en esta ocasión otro personaje y pues yo creo que en esta ocasión le voy a dar oportunidad me iría por Luffy que es este de la serie del anime WAM ya estoy confundiéndolo con Saitama que es con la serie de One Piece porque me hace excepcional su manera de ser su manera de comportarse y tratar de ser el mejor pirata que nunca ha existido Número 4 ¿Cuáles son mis 3 animes favoritos? Aquí es donde sí me atacan con todo entonces se me hace un poco complicado poder elegir cuáles serían mis animes favoritos pero bueno creo que voy a responderlos no van a ir del mejor al mayor sino así aleatoriamente La primera es la visión de Escaflow se me hace una serie un anime que vi desde mucho antes se me hace muy padre la historia el drama todo lo que tiene la visión de Escaflow Mi segundo anime favorito y la verdad no sé por qué no lo terminé de ver y creo que ya lo volveré a comenzar otra vez es la de Ghost Langer Gear que se trata de unas chicas que son creadas para poder matar asesinar a Gangster y en tercer lugar pongo a Helsing me hubiera metido a Deadman Wonderland que también se me hace súper genial pero voy a dejarle a Helsing se me hace muy padre pues todos conocen a Helsing como es el drama del gran Drácula el emperador de los vampiros siguiente pregunta ¿cuál fue mi primer anime? wow esta no sé si se enfoca en cuál fue mi primer anime en ver en televisión abierta o cuál fue mi primer anime en ver en internet pero yo me imagino que ha de ser en televisión abierta o sea la primera vez que vi un anime y como ya lo dije en el otro video mi primer anime que vi así bueno fue de la nada tal vez en ese entonces no sabía que era la noción de un anime era la de Heidi y cuando ya supe que era un anime y una serie fue Dragon Ball así cuando ya ya comprendí bien que era una serie y que era un anime fue Dragon Ball pero pues creo que la primera que cuando prendí la tía la vi así así de la nada fue la de Heidi sin acordarme que creo que también fue la de Sanibel o Candy Candy ahí es donde tengo todavía muchas dudas existenciales de saber cuál fue la primera mi chica anime favorita yo creo ah esta si está muy complicada hay tantas chicas que se me hacen favoritas pero yo me voy a ir también por la serie de Ghost Langer Gear que es ah es que también la de esto no puede ser Elflight también me gusta ese anime pero me voy por Ghost Langer Gear que es Enrieta por su forma de ser súper tranquila súper romántica para defender pues a su chico mi género favorito wow en especial yo sinceramente no me enfocaría a un género así en específico porque me gustan tanto el género gore el género romántico el género comedia el género acción el género fantasía entonces no tengo así como cual pero bueno creo que si me dieran a elegir uno yo creo que ah es que no sé yo me iría por este el género gore pero también me iría por el romántico entonces bueno yo creo que sería primero gore romántico creo que lo dejaría primero en gore ¿cuáles son tus tres opinions favoritos? wow mis tres opinions favoritos aquí yo bueno mi opinión favorito es mi corazón encantado de Dragon Ball GT podría mencionar las demás de Dragon Ball GT como este Ángeles Fuimos como vamos a buscar las esferas del dragón pero bueno vamos a mencionar que la primera pues es mi corazón encantado la segunda es Haruka Kanata de este pues la serie de Naruto y la tercera es por máximo de Ormond espero que así se pronuncie de Beyond People que es de la serie Death Note es súper rock pesado rock metal y esas serían mis tres la siguiente pregunta es ¿sabes o hablas palabras o frases en japonés? wow este yo creo que lo único que sé decir es este adiós que sayonara y decir muchas gracias es arigato y decir muchas gracias es arigato gozaimasu si no me equivoco quiero creer que es así y esas son las únicas palabras que me sé en japonés y creo que debo de aprender más si ustedes saben algunas palabras más en japonés me gustaría que los pusieran abajo en los comentarios para que si yo aprendiera y me pueda ilustrar con su gran conocimiento la siguiente pregunta mejor anime de comedia yo creo que uno de los mejores animes de comedia wow es que me gusta Skull Rumble se me hace muy gracioso pero me voy por Detroit Metal City que se me ha hecho de las series de comedias super geniales también super humor negro hasta el más no poder esa ya se llevaría el puesto número uno para mí la siguiente pregunta es en cual anime lloraste más wow pues yo creo que yo creo que me voy por la de Saikano de Shise y Shugi cuando fuese el final que ya lo había mencionado anteriormente es una de las partes muy tristes entonces me iría por esa serie aunque ah rayos es que también la muerte de Goku cuando se va con Shenlong es de las más fuertes pero bueno vamos a darle descanso a Dragon Ball y vamos a darle pues un poquito de no sé así de prioridad a a Saikano la siguiente pregunta es ¿qué personaje serías? esa está muy difícil me imagino que todos a todos elegirían ser Goku todos elegirían ser Vegeta pero wow este no sé igual está la serie de los 7 pecados en esa serie hay muchísimos muy padres Escanor se me hace uno de los personajes muy chidos muy geniales porque él es del orgullo me parece ya estoy mencionando hasta otros animes pero yo creo que si fuera un personaje me gustaría ser es que si eligiera a Helsing Helsing es como que muy frío pero ya sé con quién me iría me iría con Dante de Devil May Cry con Dante y la última pregunta ¿con qué personaje te identificas? yo creo que esta va de la mano con Dante me identifico mucho con él por su forma de ser su forma de actuar su forma de expresarse que en ocasiones es muy sarcástico y también es como que sabe sabe que puede ganar una batalla pero se la lleva todo como que súper relajado como que algunas cosas no les toma importancia pero cuando tiene que pelear en serio lo hace en serio yo creo que con él no se tendría identificado y probablemente tal vez con Helsing broma broma Helsing es súper más oscuro bueno Vanita espero que les haya gustado este tag del otaku y me gustaría saber en los comentarios si ustedes también qué tan otakus son qué o qué pero qué pero qué respondieron en sus preguntas tal vez si podamos coincidir en algo por ahí tengamos algunos gustos parecidos o en cierto modo algunas pequeñas diferencias de gustos de géneros pero todo ponlo abajo en los comentarios no se te olvide de regalarme un súper like porque me ayuda muchísimo cada día somos muchos más y si te gustaría que hablara de otro tema de algo de anime si te recomendara algunos animes que a mí me han gustado algunos tops no sé y demás cosas ponlo abajo en los comentarios y con gusto estaré haciendo el próximo video y bueno sin más que decir un beso para todas un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video bye chau 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 ¡Suscríbete!